Bueno, don Pascual, ¿qué nos trae por acá por Casa de Gobierno? ¿Una necesidad, negligencia, toda la sequía que está asustando el este? Exactamente, la sequía que está asustando el este, el departamento de Santa Rosa, falta de agua potable para la gente y bueno, y para los animales, porque se han secado los ríos, las vertientes, se han agotado los pocitos que traen la gente, entonces hay un solo pozo que posee agua potable y que está alimentando a toda la zona, gente, animales y algunas plantitas y bueno, hay momentos que no hay porque no da basta, la extensión es grande porque se apoya con el agua a Ampoya, a Obanta, parte de las túneles camino al baño de Obanta, distintas localidades, entonces hemos venido con una nota para presentar a la gobernadora, la gobernadora dice que no está, nos ha recibido el secretario de empleo de ley y bueno, estamos esperando al ministro del gobierno para que nos escuche nuestro detector y bueno, y al mismo tiempo anticiparles que hoy ha sido el inicio de la lucha, vamos a pelear por el agua hasta la última consecuencia porque tenemos el gran problema, los grandes potenciales de pool de siembra que son no sé de qué parte del mundo el famoso Monsanto que alquila todas las fincas con riego y están agotando, agotando las cuencas y nosotros a través de lo que vemos en las televisiones se informan de la importancia del agua que día a día se está agotando en el mundo y que se dice que la tercera guerra va a ser por el agua, es bueno que debemos anticiparnos a eso y que se recupere la cuenca. ¿Qué cantidad de productores son los que han venido? Y miren de acá un grupito como 15 que vienen a representar distintos pueblitos, localidades que están afectadas y porque esto hace una semana se ha formado el problema, se ha empezado a organizarse para pedir los reclamos y bueno, seguimos haciendo organizaciones en los otros pueblitos para que cada uno tenga su representación, ¿se dan cuenta? Ahora ustedes lo que piden es un pozo. Un pozo, un pozo, que dice que está presupuestado, que están esperando que termine el manantial de la máquina que está perforando para que pasen las dunas. Y después de eso también apoyar este ampolla que no tiene agua esa gente de año y que ponen tantos pegos que el ambiente, que el esto y que este otro y no le pueden, es como un capricho que no le quieren dar solución y darle agua a la población.